Se producen 7.000 toneladas de basura diarias, de las cuales 4.000 se generan en Santiago. La población, en tanto, no conoce en qué consiste el reciclaje de la basura. Principios de los 90, una época donde el uso del plástico era cotidiano, sin tanto cuestionamiento, sin pensar en el daño que se generaba. Esta mañana se inició una campaña en Puente Alto. Su objetivo es crear conciencia y enseñar a la gente a separar los distintos tipos de basura para que posteriormente puedan ser reciclados. Esta comunidad va a empezar a separar sus basuras, digamos, desde mañana. En esa época, ellos eran vistos como pioneros en el tema. Hoy, en 2024, hay más conciencia. Son mucho más los municipios que tienen programas de reciclaje. Está la ley REP, que obliga a las empresas a hacerse responsables de gestionar sus residuos. Y también una ciudadanía que cada vez recicla más. Sí reciclo botellas, en general. Separo lo que es plásticos de botellas y desechos orgánicos. Estoy viviendo en un edificio donde hay un tema que se llama clóset ecológico y queda al lado del departamento. Entonces, simplemente, en vez de botar todo, junto a lo que creo que se puede reciclar y lo dejo en el clóset. Se me hace más fácil. Según el tercer estudio sobre reciclaje de plásticos en Chile, la tasa de reciclaje de plásticos creció en un 15% entre 2020 y 2022 en el país, pasando de 96.000 a 106.000 toneladas anuales. En Chile hemos tenido avances considerables estos últimos 10 años en materia de reciclaje y gestión de residuos. Sin embargo, lamentablemente, Chile tiene una de las estadísticas más altas en cuanto a producción de residuos. En Latinoamérica se estima que producimos anualmente 7,9 millones de toneladas de residuos domiciliarios y solamente un 10% de esto se gestiona, se recicla. Todos sabemos que falta. Por eso, Chile necesita la ayuda de todos, no solo de las empresas. En mi condominio sí he visto que reciclan más o menos la mayoría de las personas. O sea, sobre todo esto de separar los desechos, los orgánicos con las cosas más plásticas. Se podría decir que por lo menos acá en Uñoa está bien, la cultura está bien implementada en cuanto al reciclaje. Por tanto, aquí podría haber como basurero, como colores para separar, pero tanto aquí como en todos los lugares. Puede ser consecuencia de una nueva cultura o del cambio de foco en las empresas. Cualquiera sea el caso, quienes viven en Chile ven el reciclaje como una de las principales acciones para aportar al cuidado del medio ambiente.